que quería hablar de mi review de final fantasy 16 porque ya lo terminé sacó lágrimas por lo extensivo demasiado extenso que es la verdad pienso que tranquilamente le podrían haber cortado unas 20 horas y no pasaba nada que te pareció el final que dura 15 horas y te cuento que esa parte fue como que la parte que me gustó más fue justo a ese final de 15 horas la historia sin fin porque la parte de la mitad es como que loco para qué pusiste todas estas estos sidequests totalmente incluso una principal que es la de alex el nabo que esa es principal todavía o sea para qué pusiste todas esas misiones si al final todas las misiones que desarrollan personajes están o sea literalmente todo pues el transcurso del juego solamente está lleva atrae mata a estos enemigos ya papá papá y al final están las misiones donde dicen a mira ya creo que ya me voy a retirar voy a dejar de ser guerrero no sé qué y la gente no no te retires no sé qué y o sea como se siente ya como un poquito más de corazón en la historia del juego y yo decía chucha o sea estos meses para mí o sea esta es mi teoría es que ellos empezaron con la historia del final y luego trataron de esparcir así como como que fuera sal en la carnita no como que trataron de esparcir algunas en la mitad y esas son las peores y la mejor parte está al final las secundarias que realmente desarrollan personajes y estoy de acuerdo con un amigo que se llama bueno que también tiene su canal de de twitch zoa kinesis él decía en twitter el 90 por ciento de las saikos son una basura y yo le decía por qué 90 por ciento porque no todas y eso porque hay un 10 por ciento que desarrolla personajes y estoy totalmente acuerdo con eso porque ya cuando llegan a ese desarrollo puta hasta hubo una que me hizo así que me llegó así casi llora ahí completamente porque si estaba muy 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 dolida y es algo de que con la mamá que no sé qué entonces ahí ya me estaba aguantando la lagrimita y ahí la historia principal es buena pero es también es demasiado extensa porque hacen un salto temporal de cinco años donde estos men son amigos la chica y el principal son amigos y nunca culean loco o sea y el beso lo guardan casi hasta la tercera parte del juego y al final o sea vivieron cinco años juntos y nunca ni siquiera hace un arrimón ni nada eso es imposible pero quieres que te diga cuántos miles de años lleva este man queriéndose coger a la princesa celda ya pero ese es un juego para bebés pues este acá es un juego de verdad o sea bueno ok la cosa es que bueno el gameplay estaba muy bueno muy bueno me gustó ya cuando ya tienes más puntos para obtener este obviamente es un hack and slash me fue tan mal que me he lesionado la muñeca porque me duele la mano de estar jugando ese juego veee se le rompieron las muñecas al kasex si si se me cayó la mano si se me quebró y la cosa es que pasa por no ver barbie dale así es y de ahí este las peleas con kayo son vacancísimas así son buenas así que constantemente sorprendiendo así que esa parte me encantó pero lo que le pesa son estas historias truchitas que se sienten como mucho relleno realmente no 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 valía la pena todas esas historias truchitas me hubiera me hubiera dejado nomás con todas las psychos del final que son buenas que la mayoría son buenas unas son mejores así que en fin total yo creo que si le voy a dar un ochito sobre 10 al final 16 no es terrible tiene la algo que me gusta es muy bueno es muy bueno es muy bueno y es un final fantasy porque la gente está ahí peleándose por eso siempre jalándose los pelos por esa discusión pero la verdad es que si me parece que es un final fantasy al final del día porque están los dioses peleas con ellos te enfrentas y pues le absorbes los poderes y todo lo demás o sea no sé qué más quieres eso es un final fantasy o sea lo único que yo voy a comentar al capex es o sea si hasta te rompiste la muñeca eso te pasa por jugar el normal fantasy ¿no? hubieses hecho como yo que en cambio tengo músculos ya desarrollados en mi mano demasiado te trato de jugar en Lion Neo ahí en el baño sí jugando en el Bardus Gate hubieras jugado el Bardus Gotti y este la verdad es que sí recomendaría el juego pero tengo que recomendárselo a una persona así que conozca no le puedo decir de cajón no si es vacancísimo sino que te va a gustar si te gustan juegos como Devil May Cry o God of War si no te gustan esos juegos mejor no lo toques porque estos juegos sí porque tranquilamente te puedes saltar los alcos y hacer solo la principal y vas a tener una experiencia es más disfrutable ese juego una experiencia disfrutable sí así que bueno hablemos de Zelda Lloros del Reino porque ya lo terminamos pero lo hemos pospuesto nunca hemos hablado de esto pero la gente me está diciendo ¿y qué te pareció en contraste? ¿cuál prefieres? 16 o Zelda y la verdad es que Zelda en cuestión de gameplay es muy bueno pero tiene tantas side quests este es el problema de Final Fantasy pero expuesto a tres veces tiene tantas side quests que la verdad a mí totalmente no me interesaron ni me dieron ganas de terminarlas no sentí que estaba desarrollando ningún personaje sino que estaba conociendo gente por ahí incluso gente nueva porque Breath of the Wild ni siquiera aparecen y hay otros que sí son como que repetidos de Breath of the Wild y es como que ay ya chévere tú eras de allá y ahora estás acá así como que antes te parabas en esta esquina ahora te paras acá ya esa es la única diferencia entonces no sentí realmente que este mundo como que eh me incite tanto a a interesarme en las historias de la vida de estos de estos manes pero tiene tantísimas cosas que por hacer que a la vez para mí eso es un negativo pero hay gente que puta mientras más huevas los pongas a hacer están felices ¿no? así que eh es un balance es delicado ¿no? eso de que cuántas psychos te pongo a hacer y cuánto realmente te voy a a dar del juego y por lo menos Zelda y eso es algo muy bueno Zelda te deja a tu opción ¿no? tú quieres irte a matar con el jefe y que sea difícil porque no tienes todos los corazones ya pues está bien incluso ayer cuando ya golpea al jefe final en Final Fantasy el último golpe sale que le pegaste 999999 y un chiste que me gustó de Daniel que dijo fue que ese fue Ken cuando llegó donde ganó y le pegó un solo espadazo porque tú dices que lo terminaste y te pareció ya bastante fácil todo normalito el ganó mientras que yo cuando jugué yo dije este mes está medio difícil pero ya cuando le cogí el golpe ya ok tranqui si está fácil de hacer pero en todo caso son juegos un poco diferentes unos open world obviamente el otro es más lineal pero si me pusieras a escoger a los dos el mismo día y a cuál lo hubiera dado la plata yo creo que si me hubiera ido por final fantasy no bueno porque tiene los gráficos y es lineal y sé que algún día lo voy a terminar en cambio con open world es como que me voy a ir por aquí me voy por acá y básicamente lo terminé porque yo quería ya terminar el stream en cambio final fantasy si es como que ah mira aquí otra cosita me van a dar un arma bueno en cambio en en cómo se llama en Zelda no me interesaron nunca los trajes ni nada de eso y yo sé que a ti sí entonces quería preguntarte cómo se siente meterle 200 horas a Zelda y solo 30 a final no sé cuántas le metiste a final debe haber sido unos 40 y algo a final no casi 50 debe haber sido y bueno a Zelda le metí 145 horas algo así fue disfruté mucho el juego la verdad para mí sí es más disfrutable que el final pero sí te voy a decir tiene algunas cosas que realmente no me gustaron y esto es aparentemente opinión impopular a mí todo el subsuelo no me gustó todo ese mapa de abajo me pareció tediosísimo de explorar nada interesante hasta la misión esa del jefe del clan Giga me pareció nada me gustó de lo que estaba abajo y lo peor es que ahí había que farmear para las células de no sé qué huevada para activar los artefactos y había que buscar fui al coliseo obtuve las mayoras más que eso fue lo más divertido de todo ese todo ese segmento eso fue lo único que sí me gustó y era ver las mayoras de todo lo demás no no me gustó todo el subsuelo no me gustó nuevamente mi opinión si a ti te encantó vacancísimo más bien el cielo me gustó más fue más disfrutable y después es más chiquito también el subsuelo sí lo que no me gusta del subsuelo es que tienes que ir buscando las raíces para iluminar la zona y por más que exploras no hay algo interesante no hay cosas muy interesantes que que encontrar casi que ni vale la pena explorar la verdad abajo más bien es solo que veas en un mapa lo más interesante y vayas ahí directamente no sacas cosas muy positivas explorando otras cosas que sí me gustaron eso de crear los artefactos estaba chévere me hice mi Kenk mansión el rancho Kenk estaba chévere eso no toqué para nada ese componente la verdad no hiciste a mí sí me gustó eso las misiones secundarias estaban casi que tenía razón realmente no desarrollan absolutamente nada en historia pero bueno gasté haciendo eso cogiendo trajes eso sí me gustó bastante estaba ahí como justamente con con mi G.I. Joe ahí poniéndole trajes o como la Barbie poniéndole trajes al Link el Link soldado el Link sapo el Link pájaro y así el Link sape el Link sape eso sí me gustó pero sí te voy a decir lo que a mí me mató realmente sí fue todo el segmento del subsuelo que ojo hasta el punto que estoy diciendo de mi segundo juego favorito del año de hecho yo pensé que iba a ser mi juego favorito del año aunque todas las críticas que tengo me gustó tanto que me terminé comprando la Switch OLED que la tengo justamente aquí la Switch OLED versión Zelda porque me encantó el juego me gustó más que el del 2017 se me hizo más memorable más interesante algo que me gustó mucho de de Lloros del Rey es el jefe final esta batalla en el aire eso creo que es la más mucho más memorable que el cerdo gigante donde básicamente solo es tirarle las flechas casi que no te puedes morir ahí en cambio con el ¿cómo se llama? bueno creo que con el dragón tampoco porque el dragón te rescata siempre no puedes fallar no hay como morir con el dragón tampoco pero acá lo que como dice Kázex yo hice tantas misiones secundarias chuta cuando llegué donde Ganon puta yo tenía armas de nivel 100 y tenía unas dagas que a un enemigo normal les hace insta kill y yo les combinaba con las flechas y bueno obviamente no le hacían insta kill a Ganon pero le bajaban full la vida yo cuando tenía la bola y te mataba huevadito de matar está facilito este hijo de puta no puede ser y sabes que creo que es algo que algo que me molesta pero y Nintendo incluso insiste en parcharlo loco o sea es que la gente encontró formas para ser duplicado ¿no? y yo realmente nunca intenté hacer duplicado ni nada porque dije bro yo no voy a estar haciendo estas máquinas y todo o sea lo de las máquinas es chévere en ciertos momentos y para cuando y para hacer tiktok si te gustas tirarte 30 horas para hacer un tiktok de un minuto o de dos minutos explicando que hiciste la mejor nada de todos los tiempos o lo que sea está bien pero esa huevada la verdad es que a mí ese no me trajo ni me puso nada o sea sentí como que era realmente una pérdida total de tiempo a pesar que es una mecánica interesante y todo lo que quieras no sentí que estaba integral al juego para que para poderlo aprovechar entonces realmente tú puedes como es tan libre el open world tú puedes teletransportarte bajarte subirte y no necesitas nunca usar ningún vehículo ni nada sino que la gente casi más los que estaba usando solo para irse al infra ¿cómo se llama? al subsuelo darse sus vueltitas y como que desbloquear más rápido las raíces pero aún así hay momentos en que hay unas plantas gigantes que te bloquean y yo dije puta si hay todas estas plantas ¿de qué me sirve tener un vehículo? y encima el vehículo se desarma y todo eso no me gustó hubiera sido más chévere que puedas hacerle permanentemente el vehículo y le puedas estar convocando permanentemente claro que después tienes tus métodos en los que puedes guardar los planos de lo que creas pero no es lo mismo de lo que yo hubiera realmente querido eso no me gustó tampoco pero en general si es mi juego favorito del año me gustaron las Zelda que más historia haya visto yo la verdad más cinemáticas me gustó bastante las de Zelda y me gustó ir descubriendo qué pasó con estos primeros reyes de Hyrule entonces sí la verdad es que hubiese sido mi juego favorito del año hasta que salió Baldur's Gate y ahí ya le llevo metiendo al Baldur's Gate 75 horas y pues obviamente es un juego hecho para mí especialmente porque apela justamente a lo que a mí me gusta entonces difícil que Zelda le gane pero sí creo que Zelda salvo que por ahí Spider-Man o Starfield sean demasiado God probablemente mi Godis era Baldur's Gate y en segundo lugar Zelda ¿y el Resident lo vas a poner en tu top o no todavía? creo que no es lo raro capaz Resident es un gran juego capaz no entre mi top 5 la verdad capaz top 10 sí basta pero no creo que va a entrar la verdad bueno habrá que ver capaz por ahí algún juego se desliza como qué sé yo Starfield o Spider-Man logra meterse pero creo que no va a entrar la verdad Resident 4 probablemente va a ser top 6 está complicado la verdad pero si tuviera que elegir hoy hasta el día de hoy es Final Resident y Zelda para mí porque Resident lo disfruté mucho en el sentido de que oh mira todo esto sí casi que jugué los dos seguidos el viejo y el nuevo pero a la vez es como que ah mira todos estos cambios que hicieron se siente como que más fresco el juego y el hecho de que es algo que puedo terminar en un fin de semana es para mí prioritario eso sí es definitivamente o sea una de las cosas por la que yo entre comillas le bajo a Zelda es porque como detesté eso ese farmeo en el subsuelo y eso no me hace Baldur's Gate digo no prefiero mil veces esto y no realmente estoy de acuerdo con Kasex hay algunas cosas una aventura concreta puede ser mejor pero a mí Resident 4 sí me encantó pero siento que algunos niveles pudieron haber sido un poquito mejores pero en general sí me encantó bueno sí 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 creo que sí o sea no es perfecto pero sí es un buen remake de todas formas es un gran juego no se engañen es un gran juego no se engañen no se engañen